30 Curiosidades de Videojuegos Versión 4 En GTA V si disparas a la casa de un personaje principal que no estés utilizando, éste te enviará un mensaje insultándote. En el juego Ratchet y Bolt para Mega Drive hay un jefe que ocupa 30 pantallas de alto y tiene más de 33 armas. Oficialmente es el jefe final más poderoso. El 70% de las personas que compran algún juego de Call of Duty solo juegan su modo multijugador o zombies, dejando totalmente de lado el modo historia. Un joven luego de un choque le salvó la vida a otra persona gracias a un videojuego. Esto ya que el muchacho en el juego American Army había aprendido a ser primeros auxilios producto de una misión. En Crisis Warhead Misión Paraíso de Hielo debemos sumergirnos en el agua fría. Si tenemos paciencia encontraremos esta graciosa referencia. Claro que sí, es la ardilla de la película La Era del Hielo. En el desarrollo del juego The Witcher 3 se planeó crear un mapa dos veces más grande al ya conocido. La idea se descartó porque sería demasiado confuso para los jugadores. ¿Te has preguntado por qué Magikarp evoluciona en un poderoso Gyarados? Es todo resultado de una leyenda japonesa que explica que los salmones al nadar contra la corriente y llegar a una cascada se transforman en poderosos dragones. El juego The Guy Game era una aventura de simulación para adultos, ya que trataba simplemente de conquistar mujeres semidesnudas. Este fue retirado del mercado cuando se descubrió que una de las modelos que se mostraba era menor de edad. Saturo Iwata, el ya fallecido CEO o director de Nintendo, comenzó trabajando en la empresa desde lo más bajo. Primero fue ayudante en programación, luego programador oficial. Con el paso de los años y mucho esfuerzo se ganó el puesto de jefe mayor. Antiguamente todas las versiones japonesas de juegos tenían contenido extra y exclusivo que el resto de jugadores en el mundo no disfrutaría. Esto ya que se consideraba Japón como la mayor potencia de entretenimiento. Cuando fallas una misión en GTA V, al volver a repetirla verás que hay pequeños cambios en los diálogos de las cinemáticas. En Skyrim, cuando entres a una de las casas de la ciudad Markkart, te encontrarás con este peculiar easter egg que hace referencia a Pac-Man. De seguro tú has probado algún Mario Kart en tu vida. Déjame decirte que comenzar de los primeros es el peor error. Según estadísticas, el primer lugar casi siempre se lo lleva quien comienza o se mantiene en los tres primeros, porque tienes menos posibilidades de que te golpeen con objetos. En LA no hay los desarrolladores de Rockstar para recrear la ciudad de Los Ángeles en 1920. Se basaron solo en fotografías que analizaron exhaustivamente para calcular el tráfico, personas, estilo, etc. En promedio, cada jugador que disfrute de algún Call of Duty en el primer año de juego realiza aproximadamente 150.000 millones de disparos. Aunque en casi ninguna imagen o video se puede apreciar el famoso dinosaurio Yoshi si tiene dientes. Sé que al jugar a veces nos enrabiamos, pero para todo hay límites. En el 2005, un joven de 20 años que vive en el piso 10 de un edificio, se enfadó tanto en un juego online que lanzó el mando por la ventana. Para su mala suerte, este cayó en la cabeza de una mujer que lo demandó para posteriormente mandarlo a la cárcel. En Crash Bandicoot 2 hay una muerte en donde el personaje aparece aplastado. Solo se ven sus dos pies y cabeza. Este es un macabro guiño, un asesino en serie que mutilaba a sus víctimas y dejaba solo su cabeza junto a los pies. La cara de Max Payne está basada en el propio guionista que escribió la historia del juego. Luego del éxito arrasador de la Playstation 1, el gobierno de los Estados Unidos analizó el producto, ya que tenían sospechas de que fuese un artefacto de control mental. Cuando llamas por teléfono a alguien en GTA V y lo vuelves a llamar nuevamente enseguida, él te recordará que ya hablaron. Eso sí que es preocuparse de los detalles. En Uncharted 3, cuando comienzas una misión donde deberás escalar las ruinas, verás un letrero que irónicamente te dice, no escalar las ruinas. El modo Zombies de Call of Duty nació como un proyecto fallido de Activision, ya que querían hacer un juego apocalíptico de muertos vivientes. Cuando recién se estrenó, Gary's Mod recibió demandas por supuesto derechos de autor por las múltiples parodias que existen dentro de sus modalidades. La canción que se escucha en el tráiler de Zombie U es el himno nacional de Reino Unido. En los primeros juegos de Pokémon, la empresa Nintendo en Japón ofreció grandes premios y recompensas a quienes lograrán capturar a todos los Pokémon. Hoy en día es imposible si hay como un millón de esas criaturas. En The Last of Us, cuando te encuentras con Henry y Sam, en una habitación podrás ver los peluches de Jax and Dexter. Guiño a un espectacular juego clásico. El juego de peleas con más personajes seleccionables es Mortal Kombat Armageddon. Podías regodearte con 63 diferentes luchadores. Hearthstone, este juego de cartas que a muchos nos ha cautivado, nació como recomendación de un fanático de Blizzard, para que aprendas a siempre escuchar las ideas de otras personas. Los NPC o personajes aleatorios en las calles de GTA V tienen un detalle de desarrollo impresionante. Son creados de forma aleatoria con una probabilidad de entre 6.000 estilos. Tienen 30 diferentes tipos de personalidad y 200 reacciones dependiendo de lo que hagas o suceda. Esto ha sido todo por hoy. Puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si no sabías alguna de estas cosas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!